Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco justo en el centro. Nos vemos en la calle 60 con 43 del centro, donde en estos momentos se ha registrado este accidente automovilístico. Estamos viendo esta camioneta con placas YP26-659, son las placas de esta camioneta blanca, la cual iba con preferencia, sin embargo, otro automovil aparentemente se ha pasado la señal de alto de disco y ha impactado. Se han impactado en este punto de la 60 con 43, lo que ha dejado un poco de problemas para el tránsito vehicular. Esta es la otra camioneta con placas foráneas PIR-1626, donde ya al parecer se va a solucionar todo por medio de las aseguradoras, sin embargo, el tránsito vehicular es el más perjudicado debido precisamente a que tienen que esquivar pues esta camioneta que todavía se encuentra a la mitad del camino, de la calle 60 con 43, a la espera de que se dé el peritaje correspondiente y con esto pues puedan finalizar ya este problema que se ha originado después de que se pasaran el alto de disco y se impactara dejando bastantes daños materiales, sin embargo, no hay lesionados, solamente pues el problema que se tiene ahorita con el tránsito vehicular y que ya al parecer todo se va a solucionar por medio de las aseguradoras. Ahí estamos observando lo que se está pues realizando en estos momentos, aquí en la 60 con 43, donde desafortunadamente pues no se ha respetado la señal de disco de alto y se han impactado dejando estos daños materiales a los vehículos, pero por fortuna no se ha presentado ninguna persona lesionada y la autoridad también ya tiene conocimiento de esta situación y en unos momentos más seguramente dará la autorización para poder retirar al vehículo que se encuentra aquí todavía a la mitad de la calle, pues estorbando lo que es el tránsito regular de esta calle 60 y vemos pues a este camión tratando de esquivar esta camioneta para que pueda seguir su trayecto. La fortuna pues solamente es esperar para que se solucione todo por medio de las aseguradoras y ya posteriormente puedan retirar estos vehículos que se encuentran todavía en el punto donde se impactaron precisamente para no alterar la escena, se quedan ahí a la espera también de que peritos ya den la autorización y entonces sí puedan retirarse de este punto y poder ya solucionarlo por el papeleo que se necesite, sin embargo, por lo pronto continúan todavía estorbando lo que es el flujo vehicular de esta importante calle del centro, una de las más transitadas y que en este punto desafortunadamente pues no se percataron de la señal que había para transitar sobre esta calle y terminaron impactándose en este sitio dejando pues este problema al cual ya la autoridad ya tomó conocimiento solamente es esperar, ahí estamos observando el golpe de esta camioneta que se originó por el impacto de otro vehículo sobre su costado dejando ya esta situación aquí en el centro y que por fortuna solamente son los cuantiosos daños pero no hay lesionados algunos líquidos pues derramados sin embargo nada de mayor relevancia que ponga en riesgo a otros automovilistas así la situación que se está presentando aquí en el centro donde dos vehículos se impactaron cuando pues pasaban por esta intercepción dejando este panorama que ya se está atendiendo tanto por las autoridades como por la aseguradora y será pues unos minutos para poder concluir con este panorama que ha dejado pues nada más afectación al tránsito vehicular habitual estas imágenes son para SN Policiaco Fátima Ramírez Fátima Ramírez